Yo Yo, que me rehusaba a escuchar su voz, aunque siempre me hablabas Y me comprendías, aunque no lo merecías Yo, que un día te ofendí, que con mi boca dije muchas palabras Necias Yo, que me rehusaba a escuchar su voz, aunque siempre me hablabas Y me comprendías, aunque no lo merecías Pero que torpe fui, que no podía entender que tú me estabas amando El infierno merecí, que te olvidaras de mí, pero extendiste tu mano Donde me encontraba, lleno de inmundicia, lleno de pecado Pero que lindo es tu amor, desde mi condición Porque me amabas tanto Y aunque mil gracias, me había dejado de ti Y aunque tú me hablabas a mi corazón y muchas veces trataba de hacer el detalle Y siempre me seguías amando Yo, que un día te ofendí, que con mi boca dije muchas palabras necias Yo, que me rehusaba a escuchar tu voz, aunque siempre me hablabas Y me comprendías, y me comprendías, aunque no lo merecías Yo, que un día te ofendí, que con mi boca dije muchas palabras necias Yo, que me rehusaba a escuchar tu voz, aunque siempre me hablabas Y me comprendías, aunque no lo merecías Pero que torpe fui, que no podía entender que tú me estabas amando El infierno merecí, que te olvidaras de mi Pero extendiste tu mano Donde me encontraba, lleno de inmundicia, lleno de pecado Pero que lindo es tu amor, no viste mi condición Porque me amabas tanto Pero que torpe fui, que no podía entender que tú me estabas amando El infierno merecí, que te olvidaras de mi Pero extendiste tu mano Donde me encontraba, lleno de inmundicia, lleno de pecado Pero que lindo es tu amor, no viste mi condición Porque me amabas tanto Pero que torpe fui, que no podía entender que tú me estabas amando El infierno merecí, que te olvidaras de mi Pero extendiste tu mano Donde me encontraba, lleno de inmundicia, lleno de pecado Pero que lindo es tu amor, no viste mi condición Porque me amabas tanto Tanto me amaba, que no viste mi pecado Tanto me amaba, que no viste mi pecado Pero que no viste mi condición Pero que no viste, que no viste mi condición Y que no viste mi condición Gracias por ver el video.